¡Suscríbete al canal! Si usted no le da tanto a la guatina, ¿por qué quiere ir a saltar y bailar con un frío si no le da tanto a la guatina? Eso quiere decir que no le da tanto a la guatina y que podía ir al colectivo. Si usted no le da tanto a la guatina y no le da más, si le dices que me da la guatina, le va a ir igual al colectivo y que no le da tanto a la guatina y que no le da tanto a la guatina. Pero cuando le da la guatina, no le da tanto a la guatina, no tiene nada de nada, no está caliente, no anda saltando al frío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's A, 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 A ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!